En vísperas de instalarse la nueva legislatura, el gobierno federal está dispuesto a dialogar y establecer puentes de comunicación con quienes verdaderamente tengan interés de contribuir a la transformación del sector educativo nacional. No hay ninguna alianza que la se construya con actor alguno que no tenga por objeto única y exclusivamente mejorar la calidad de la educación en México. En eso estamos, amigos y amigas, y no nos vamos a detener. Al poner en marcha la convocatoria a organismos evaluadores de planteles de nivel bachillerato, el secretario Alonso Lujambio explicó que el propósito es incorporar al Sistema Nacional de Bachillerato a las instituciones educativas que cumplan con los tres ejes que forman parte de la Reforma Integral a la Educación Media Superior. Tenemos una meta importante y ambiciosa para el ciclo 2009-2010 y es que el 40% de los planteles federales obtengan su registro. Ante directivos de los planteles de nivel medio superior, el titular de la SEP se comprometió a reforzar los planes de estudio en ese sector, así como una inversión significativa en infraestructura física escolar a fin de ofrecer a los estudiantes espacios dignos para sus estudios. Para México al Día, Adrián Valle Ramírez.